Decirle al pueblo de Salto que realmente se están trabajando desde los diferentes ámbitos gubernamentales y no gubernamentales para hacer una oferta interesante y atractiva para los chicos que esté en igualdad de condiciones de las colonias de todos los clubes. Así que invitarlos a cada uno de los alumnos de la comunidad, de los niños, de los jóvenes que quieran participar de esta propuesta porque realmente está pensada como un espacio de encuentro y un espacio donde cada uno pueda desarrollarse no solo como personas, sino desde diferentes áreas, ya sea desde el área de educación física como desde el área del artístico. La propuesta está pensada puntualmente en que los chicos puedan acceder, o sea, el fuerte de la propuesta es el espejo de agua a través del club náutico y a través del municipio que garantiza el traslado de los alumnos por intermedio del consejo escolar para que esta propuesta sea viable y sustentable en el tiempo. Y en segundo lugar, el otro punto que quiero resaltar es cuáles son las sedes que tenemos este año para que las familias se acerquen el 2 de enero, el lunes 2 de enero, se acerquen a las escuelas como son la escuela de la EP1, EP7, EP29, SEC, Jardín 910, esas dentro de la planta urbana. Después está en las comunidades rurales la EP16 Arroyo Dulce, EP5 GAN, EP8 Inesindar, EP14 Berdier, EP10 La Invencible y EP13 Coronel Isleño. Estas son las sedes. Nosotros tenemos una matrícula tentativa nominalizada de 850 alumnos. Lo enuncio porque creo que esta es la mejor evaluación que podemos tener de la propuesta que se implementó el año pasado con la misma modalidad y entendiendo que acá no hay intereses de ninguna de las partes. Acá los que ganan son los alumnos y son por quienes estamos trabajando todos en conjunto. Así que para nosotros es una alegría que los chicos vuelvan, los que ya vinieron vuelvan y que inviten a otros que no han tenido la posibilidad de acceder el año pasado a este nuevo ciclo electivo. La inspectora jefa distrital Estela Elvento, que en este momento no puede estar presente, articula junto con nosotros todas las actividades que se realizan. Hoy pido disculpas a ausencia en esta conferencia de prensa porque está con otras acciones que son urgentes y no pudo estar presente. Pero extiendo su agradecimiento y extiendo su invitación a todas las familias de la comunidad de Salto. Así que los esperamos. Esto es para ustedes, esto no es para nadie más, no es ninguna bandera. Tener en Salto la oportunidad de tener una colonia y un programa Escuela Abierta de Verano conjunto habla de realmente una articulación donde cada uno deja lo personal y se pone a disposición de la comunidad. Así que los invitamos a todos los alumnos a participar. Uno chiquitito, pero no por eso tan importante, agradecerle también al Club Círculos Amigos Unidos de la localidad de Arroyo Dulce, quien es que facilita las instalaciones para la realización de la sede EP número 16 en Arroyo Dulce, del desarrollo de escuelas. Y sí, en Inés Indar estamos ahí en esa situación que todavía no podemos definir si se va a poder abrir en Inés Indar o Vanap, pero también el Club Independiente de Inés Indar tiene una predisposición excelente para poder realizarla ahí. Hay un problema logístico en cuanto a la concreción del guardavida. No tenemos el personal que cumpla esa función, lamentablemente. Claro, sin ese personal no se puede abrir esa sede, por eso decía Graciela que esos chicos pueden llegar a venir a salto. Si logramos conseguir ese personal, la sede sería Inés Indar en las instalaciones del Club Independiente. Inés Indar Inés Indar Gracias.